¡Cumbia! ¡Para la gozadera! ¡Y ¡Pam! ¡El Pampam Veracá! Tú te la tiras de muy machito Y de machito no tienes nada Tú te la tiras de muy gallito Y de gallito no tienes nada Tú te la tiras de pelionero Y de pelionero no tienes nada Tú te la tiras de mujeriego Y de mujeriego no tienes nada Tú te la tiras de macho men Y de macho men no tienes nada Tú te la tiras de hombrecito Y de hombrecito no tienes nada Eres un habladorcito Y a donde quiera que vaya Va diciendo que eres un machito El machito, el machito El machito, el machito El machito, el machito, el machito, el machito Rico sabor, rico sabor, movimiento de cadera ¡Qué, qué, qué! ¡Irmán Veranda! Tú te la tiras de muy machito, y de machito no tienes gan Tú te la tiras de muy gallito, y de gallito no tienes gan Tú te la tiras de peleonero, y de peleonero no tienes gan Tú te la tiras de mujeriego, y de mujeriego no tienes gan Tú te la tiras de macho men, y de macho men no tienes gan Tú te la tiras de hombrecito, y de hombrecito no tienes gan Eres un habladorcito, que a donde quiera que vaya Pareciendo que eres un mochito El machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito Y ahora, suavecito para abajo, suavecito para abajo Puro movimiento de cadera Chimam, el papá peranda Tú te la tiras de musiquito, y de musiquito no tienes tan Tú te la tiras de locutor, y de locutor no tienes tan Tú te la tiras de guitarrista, y de guitarrista no tienes tan Tú te la tiras de muy tumbero, y de tumbero no tienes tan Tú te la tiras de muy guirista, y de guirista no tienes tan Tú te la tiras de muy bajista, y de bajista no tienes tan Eres un habladorcito, que a donde quiera que vaya Va diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito, el machito Ópera de swing, de acá en tu estudio Juan Carlos Guzmán, maestro Juan Carlos Guzmán